Despero por Kate DiCamillo Capítulo 31 Una canción en la oscuridad El terrible y fétido olor de las mazmorras no incomodó a Pinky. Tal vez porque en ocasiones cuando Tío le propinaba un buen porrazo en la oreja, no apuntaba bien y se lo administraba a la nariz. Y esto ocurría lo bastante a menudo, como para que se hubiera interrumpido el adecuado funcionamiento del sentido de olfato de Pinky. Así que el abrumador tufo de desesperación y tristeza y maldad que las mazmorras exhalaban no le llegó en absoluto, y bajó felizmente las escaleras que descendían dando vueltas sobre sí mismas. ¡Carambulas! gritó. ¡Está oscuro, ¿no? Sí, lo está, se respondió Pinky a sí misma. Pero si fuera una princesa, yo iría como soltando rayos de luz, y no habría lugar en el mundo que resultara oscuro para mí. En este momento, Pinky Pampurrias empezó a cantar una canción que decía algo así. No soy la princesa guisante, pero algún día lo seré. Guisante, ja, ja, je, je, algún día lo seré. Pinky, como puedes imaginarte, no cantaba muy bien. En realidad, berriaba sin la menor afinación. Pero en su canción hablaba, para el que supiera escucharlo, cierta clase de música. Y mientras Pinky bajaba las escaleras de las mazmorras, salió de las sombras una rata envuelta en una capa roja que llevaba una cuchara en la cabeza. ¡Sí, sí! susurró la rata. ¡Una canción encantadora! ¡Justamente la canción que estaba esperando oír! Y roscuro se puso silenciosamente junto a Pinky Pampurrias. Cuando llegó al final de las escaleras, Pinky gritó a la oscuridad. ¡Soy yo, Pinky Pampurrias! ¡Aunque todos me llaman Pinky! ¡Que le traigo su comida! ¡Venga por ella, señor de las profundidades! ¡No hubo respuesta! Las mazmorras estaban silenciosas. Pero no silenciosas de buena manera. Estaban silenciosas de un modo ominoso. Silenciosas, pero llena de pequeños sonidos aterradores. Se oía un ruido como de caracoles, de agua que resumaba por los muros. Y de un oscuro recodo surgió el quejido gutural de alguien que sufría. Además, se oían los ruidos de las ratas, que se ocupaban de sus asuntos con sus agudas uñas, arañando las losas y de sus largas colas, arrastrándose tras de ellas, hundiéndose en la sangre y la inmundicia. Lector, si estuvieras ahí, en las mazmorras, seguro que oirías todos estos sonidos ominosos y perturbadores. Si estuviéramos ahí, juntos, en las mazmorras, oiríamos esos sonidos y nos asustaríamos mucho. En nuestro miedo nos abrazaríamos. Pero, ¿qué oyó Pinky Pampurrias? Correcto. Absolutamente nada. Y no sintió ningún miedo, ni siquiera un poco. Levantó la bandeja por encima de la cabeza y la vela arrojó su pálida luz sobre el montón de cucharas, platos y ollas. Carambolas, dijo Pinky. Fíjate en todo esto. Nunca habría pensado que había tantas cucharas en todo el mundo. Este mundo tiene más cosas de las que nadie puede imaginar, dijo una retumbante voz que salía de la oscuridad. Cierto, cierto, susurró Roscuro. El viejo carcelero dice la verdad. Carambolas, dijo Pinky. ¿Quién ha dicho eso? Y se volvió en dirección a la voz del carcelero. Gracias. 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 Gracias.